Magia, historia, naturaleza, cultura, cuatro elementos que forjan el espíritu de la Tierra del Sol. El Perú resulta un enclave mágico en Sudamérica. Un espacio donde lo ancestral trasciende el tiempo. Una tierra donde se congregan todas las tierras. Una cultura multiforme y de todas las sangres. La historia de los siglos ha quedado perpetuada en el Perú. Bajo su sol se conservan intactos, imponentes legados prehispánicos. El Tahuantinsuyo, una de las más grandes civilizaciones precolombinas. Su organización, riqueza, arte y arquitectura impresionaron en gran forma a los primeros cronistas. Y hoy impresionan al visitante. La leyenda de origen del Perú nos refiere que el sol manda a sus hijos, Manco Capaj y Mama Oclio, a fundar el Cusco. Ciudad sagrada y centro de las cuatro extensas regiones del Tahuantinsuyo, que llegaron a abarcar gran parte de Sudamérica. Y como el Cusco, otros lugares del Perú son el reflejo, no sólo de un pasado inca, sino además de un pasado hispano. Un país que retrata en sus ciudades y pueblos la magia de una cultura mestiza. Sus plazas, calles e iglesias nos regalan con su bella y centenaria arquitectura. Y nos invitan a gozar de la hospitalidad de un gran pueblo. Y nos invitan a gozar de la ciudad de un gran pueblo. Pero el Perú es además pródigo en su naturaleza. Una tierra donde se encuentran 84 de las 104 zonas de vida existentes en el planeta. Su geografía es el hábitat de una infinidad de especies de mamíferos, reptiles, aves y plantas. Los amantes de la naturaleza encontrarán en el Perú un destino de excepción, por su exotismo, diversidad y sobrecogedora belleza. El Perú es toda una aventura, en tierra, mar y cielo. Pocos lugares en el mundo ofrecen virtualmente todas las opciones en deporte de aventura. Bajo el sol, el Perú es ideal para experimentar inigualables sensaciones. El Perú es ideal para experimentar en la ciudad de un gran pueblo. Parte esencial de la magia de la Tierra del Sol está en su cultura. Una mezcla viva de costumbres ancestrales andinas y tradiciones occidentales y cristianas. Sus danzas e instrumentos. Sus fiestas y rituales. Su riqueza gastronómica son seductoras expresiones de la fibra pluricultural del Perú. Ciudad de los Reyes, la perla del Pacífico, ciudad jardín, la tres veces coronada villa. Desde siempre, muchos han sido los intentos por elogiar los encantos de la señoría capital del Perú. Y es que, quien visita Lima, pronto se deja seducir por los encantos de su arquitectura colonial y republicana, perennizada en sus plazas, calles e iglesias. Al descubrirla, uno comprende por qué su centro histórico ha sido declarado por la UNESCO, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Una ciudad que, por supuesto, también es fiel guardiana de su pasado prehispánico. Descubrir el Perú es descubrir un país de ricos contrastes, donde la modernidad también es protagónica. Una tierra de fuertes raíces ancestrales, pero también de cara al futuro. Quienes lo visitan reconocen además las virtudes de un país emergente. Y reconocen sobre todo, la calidez, apertura y proverbial hospitalidad de los peruanos. La magia, la historia, la naturaleza y la cultura lo esperan.